Cucuteños en el exterior, conectados desde cualquier lugar del mundo. Nuestra invitada, Jenny Caterine Carrascal Barrientos, es estudiante del quinto año de medicina en Toms, Siberia, Rusia. Es egresada del Colegio Padre Luis Variara y mientras estuvo acá como estudiante fue integrante de los clubes de baloncesto, Club Cazadores, Bravos y Academia. Jenny Caterine, buenos días para usted en Rusia. ¿Dónde está en este momento? Muy buenas noches para ustedes, para todos los oyentes, familiares y conocidos que están viendo este programa de hoy. Yo ahorita me encuentro en la ciudad de Moscú, la capital de Rusia. La hora son las 4 de la noche, 13 minutos de la madrugada. 4 de la madrugada, imagínese qué pena con usted hacerla levantar a esta hora Jenny Caterine. Pero muchas gracias por aceptar esta invitación del programa Cero Coronavirus y además por mantenerse despierta para que averigüemos por su vida. Para mí es un placer, muchas gracias a ustedes por la invitación. Pues Jenny Caterine, dijimos ahora que usted está en quinto año de medicina. ¿Por qué se fue para Rusia y sobre todo para Toms, Siberia, a estudiar medicina y no acá en Colombia? Bueno, yo empecé en Colombia. Yo terminé mis estudios, mi bachillerato en el Colegio Padre Luis Barriera, como usted ya lo dijo. Yo ingresé a la Universidad de Medicina en Cúcuta, en la UDES, pero me contaron sobre estudios en Rusia. Sobre una ciudad que es muy conocida porque muchos estudiantes cada año llegan a estudiar a esta ciudad, que es la ciudad de Tomsk. Y es muy famosa acá en Rusia porque es una de las mejores ciudades para estudiantes y estoy estudiando, gracias a Dios, en una de las mejores universidades de medicina de Rusia. Yo me fui porque siempre busco, yo tengo unas perspectivas muy grandes, me encanta progresar, me encanta que no hayan límites para mí. Y cuando me dijeron que si me quería ir a Rusia a estudiar en ruso, en una universidad nueva, en un país totalmente nuevo, para mí fue una maravilla y yo dije, claro que sí. No me importó los problemas que podía haber, el idioma, porque como muchos saben, en ruso no es tan fácil. Pero la verdad que yo siempre digo que el que quiere puede y si usted quiere progresar en la vida, quiere salir adelante y no tiene límites, todo puede ser. Con la ayuda de Dios, por supuesto. Pues por fortuna, Luis Jesús es joven, Jenny Caterine, tiene todos los alientos del mundo, tiene todas las fuerzas y por eso tomó esa decisión. A muy buena hora la tomó para complementar sus estudios y su desarrollo tanto profesional como personal. Sí, es muy interesante rescatar en Jenny la valentía, ¿no? Porque es que muchas jóvenes como Jenny no son arriesgadas, no son osadas. Y salir a estudiar a una parte tan lejos, porque estamos bastante lejos, está cerca a la gran llanura siberiana. Esto pues realmente de elogiar a Ligia y a sus padres, ¿no? A sus papis que también con todo el entusiasmo y el sacrificio, pues aspiran darle lo mejor a sus hijos. En este caso, pues tenemos a que Ligia y el compañero, han hecho lo posible porque su hija Jenny estudie en una de las universidades que tienen fama para sacar buenos médicos al mundo. Pues complementemos un poquitico la introducción, Jenny preguntándole cómo se ha ido acomodando al clima, porque debe ser terrible según las fotografías que hemos visto, y como está siempre como a norte de Rusia, pues un poquito más fuerte, el clima, la ciudad, la gente, y ya nos comentó algo del idioma. ¿Cómo le ha ido con todos estos elementos para la adaptación de un ser humano en una población de esas? Bueno, la verdad, la adaptación al clima al principio fue muy difícil, porque yo llegué en una época que el clima, el invierno estaba, llegó a estar a menos 40, y yo vengo de un clima que es de más 30, entonces claro, fue muy impactante esto. Pero, gracias a Dios, nosotros llegamos, llegamos a un grupo de colombianos, llegamos 20 estudiantes, si no estoy mal, con una empresa, y ellos, gracias a Dios, nos dijeron dónde comprar la ropa de invierno, obviamente es un equipo, son guantes, medias, una chaqueta que te cubre todo, el gorro, la bufanda, esto es lo feo, pero, ay, una de las cosas que me gustó mucho fue la nieve, porque yo nunca había visto la nieve, pero la verdad es que la nieve no es como lo pintan, o sea, uno piensa que uno lo toque, uno puede jugar, pero a menos 40, uno no puede quitarse el guante y empezar a jugar con la nieve. Pero, la verdad, nos adaptamos, el cuerpo, o sea, el cuerpo se adapta a todo, obviamente fue complicado, pero, gracias a Dios, hiciste el invierno, claro que el verano. El invierno en mi ciudad no siempre es de menos 40, puede ser que en diciembre, enero y febrero son como que el clima está más, más, más bajo. Normalmente, entonces, un clima óptimo para nosotros son 20, menos 25 grados, menos. ¿Cómo nos adaptamos? No sé, no tengo ni idea, pero, no sé. El cuerpo lo hizo, nosotros pudimos, y la verdad que el clima no es una, como una barrera para impedir los sueños que tú quieres. El idioma, la verdad, yo, antes de irme a Rusia, estaba, he practicado un poquito, pero, cuando llegué, eso no sirvió mucho. Nosotros estudiamos, apenas llegamos en una universidad, que vimos un curso intensivo de ruso, donde, después de los primeros meses, nos metieron matemáticas, biología, bueno, materias que uno ve en el colegio normal, simplemente para empezar a, para empezar a aprender el vocabulario. El ruso, la verdad, uno no se puede quedar solamente con la teoría, siempre hay que hablarlo, por eso yo intentaba, siempre preguntaba cómo se decía esto, apenas llegué, descargué aplicaciones, conocí a gente, intenté hablar solamente en ruso, veía muchas películas en ruso, escuchaba música en ruso, y estudiaba muchísimo, la verdad, me aprendía las tablas, de reglas, de la gramática, del ruso, que no es nada fácil. Y, poquito a poquito, puedo decir que ahorita mi ruso es del 90%, o 85%, no puedo decir que es del 100%, porque la verdad, hay muchas palabras que aún no conozco. Pues vea, Jenny Caterine, ya empezaron a llegarle los saludos. Dice Rocío López, qué alegría poderla ver de esta forma en directo, felicitaciones, un abrazo. Marta Ester Carrascal, dice, hola mi niña hermosa, estamos orgullosos de ti. Joan Barrientos dice, doctora... María José Navarro Pascuales, te mandamos muchos saludos desde Colombia, prima. Dios te bendiga siempre, estamos orgullosos de ti, mucha fuerza. Saludos, familia Carrascal en Cartagena. Mi amor hermoso, felicidades desde Cartagena, qué orgullo. Le dice Jenny Luz Carrascal. Ya están ahí los familiares felices porque están viéndola. Y la están viendo, o mejor, están viendo que está muy bien. Jenny. Qué alegría escuchar esto. ¿Ese rojinegro de la blusa es a propósito? Claro que sí, estrenando mi ciudad, Cúcuta. En Rusia o allá donde usted estudia, en Siberia, ¿tiene la oportunidad de hablar de Cúcuta? Claro que sí, ellos, más que todos los rusos, siempre preguntan, bueno, tú de dónde eres, cómo es Cúcuta, cuánto es la población de Cúcuta, cuántos grados es allá. Ellos siempre preguntan, bueno, y en invierno, ¿cuántos grados? Yo les digo, no tenemos invierno, siempre estamos, siempre sin calor. Me preguntan la gente, la cultura, la comida, el acento. Como saben, en Colombia tenemos diferentes acentos, diferentes comidas en cada región, en cada ciudad. Para los rusos es muy interesante que hay tantos extranjeros en una ciudad tan pequeña, pues no tan pequeña, pero no es tan grande como otras. Y que llegamos allá de tantas ciudades, de tantos países también. Como le dije, Tom es una ciudad estudiantil donde llegan muchos extranjeros, y la verdad es que hay bastanticos colombianos ahorita. Y siguen llegando, y espero que siguen llegando. Electo José, dice, Colegio Luis Carlos Galán presente. Y Liz Durán le hace aplausos. Tenemos un mensaje que le enviaron desde Cartagena. Escuchémoslo, Jenny Caterini. Buenas noches. Quiero participar del tema de la noche. Y pues más que hacer una pregunta, quiero mandarle saludos y muchas bendiciones a la prima Jenny desde acá, desde Colombia, desde Cartagena, de parte de su familia Carrascal. Decirle que nos sentimos muy orgullosos de ella, que la queremos mucho, que le demandamos bendiciones, y que acá siempre va a ser bienvenida en Colombia. Ay, Dios. No saben qué alegría de escuchar esas palabras de mi familia que está tan lejos y hace mucho no las veo. Yo haría todo ahorita por estar en Cartagena. Estar en Colombia, pero por la pandemia, no se pudo. Yo espero que el otro año esté allá con ellos. Les extraño mucho. Les mando un abrazo, un beso y muchas gracias por estar viendo. Con estos saludos y con la voz desde Cartagena, ¿alcanza a erizarse, Jenny? Sí, tengo muchas emociones. Pues esa es la intención, ¿no, Luis Jesús? Que los familiares, los amigos tengan la oportunidad de ver a quien se fue hace rato y ahora puedan conversar con ellos. El micrófono, Luis Jesús. Sí, efectivamente. Hoy, hace 22 días, tuvimos también una niña de Rusia, la hija de la profesora Nancy y de Leonardo. Y nos satisface mucho, ¿no? De que los hijos de nuestros compañeros profesores, pues tengan esa oportunidad de tener a sus hijos por allá estudiando en otras latitudes. Eso es importante. Pues, Jenny, desde que se fue no ha regresado a Colombia. ¿Su regreso está ya programado? Lo decía, iba a venir en esta época. ¿Y queda postergado? No, yo desde que me vine hace prácticamente cinco años sí he ido a Colombia. Ah, ya. Llevo dos años en no ir. Este año no fui por la pandemia. Y el año pasado, porque me di la oportunidad de visitar otros países, como estuve en China y en Hong Kong. Porque estuve en un país donde tengo la oportunidad de viajar. Están muchos países cerca. Por ejemplo, por mi ciudad está Mongolia, Kazajistán, está China. O sea, tengo las puertas para ir a cualquier parte de Europa, de Asia. Entonces, dije, ¿por qué no? Este año sí, lamentablemente, no pude ir. Extraño muchísimo a Colombia. La comida, la gente, la familia, los amigos, de verdad, el clima. Pero yo espero que el otro año todo esté bien. Y pueda ir. Lucy Vega, Julián Alberto García, Sandra Patricia Murcia, María José Navarro, Rafael Yamit y Samuel Pavón. También nos están viendo en este momento, Jenny. ¿Cómo le va con la gente? Por ser latina, por ser colombiana, por ser cubuteña, ¿hay alguna diferencia o no le ponen cuidado a eso? La verdad es que sí hay mucha diferencia. Los rusos al principio son un poco cerrados. Más que todas las personas mayores. No es por la cultura más que todo, pero yo no diría que ellos son serios. La verdad, cuando tú los conoces, ellos son las mejores personas del mundo. La cultura es muy distinta. La verdad, acá la gente es tan buena, en serio. Es muy correcta. No se ve los robos. No se ve la gente que le intenta hacer el daño a las otras. Por ejemplo, acá tú puedes, sin problemas, estar tarde por la noche con tu celular en un lugar oscuro. Que aquí no te va a pasar nada. O sea, es increíble. Eso es lo que más me gusta de Rusia, la tranquilidad. Que tú puedes estar en un lugar, que tú puedes, no sé, salir. Y tú no tienes que pensar, como que, ay, me van a robar por acá. Por acá, no sé, me puede pasar algo. No. Claro, como siempre tienes que tener cuidado, como que no estar tan relajado con eso. Pero la verdad es que es un país muy tranquilo para vivir. Las personas son, luego de que tú las conozcas, luego de que tú, ellos entran en confianza contigo, porque ellos al principio no van a ser así como en Colombia, que las personas en Colombia son muy abiertas. No. Ellos al principio son un poco cerradas y son demasiado directas. Si a ellos no les gusta algo, ellos se lo dicen. Ay, sin pelos en la lengua. Y ya luego que las conozcas, son demasiado amables contigo. Cuando yo llegué, me decían, si tú necesitas un lugar para donde ir, si tú necesitas algo, dime por favor. Yo siempre te voy a ayudar. Y todos son así. Igual con el ruso. Ellos a uno lo intentan lo máximo, lo máximo ayudar con el idioma. Nunca te van a decir como que no te entiendo. No. Ellos siempre van a hacer todo lo posible para que tú puedas hablar lo máximo con errores. Te corrigen si tienes errores. ¿Qué más le puedo contar de la cultura? Aparte de lo amable y de lo directo que son, pueden haber momentos en que ellos estén concentrados en cualquier cosa, más que todo en el estudio, porque ellos son, la verdad, son muy estudiosos. Yo estudio con becados. Y si ellos, si tú les pides ayudas en el estudio, ellos siempre te van a ayudar también. ¿Qué más de la cultura? La comida. La comida no es como la de Colombia. Para mí, prefiero mil veces la comida de Colombia. Aquí se come mucho la ensalada, las verduras, bueno, la carne, el pollo, eso también. Las frutas acá son demasiado caras. No, de verdad, no extraño tanto un almuercito con un jugo natural, porque acá, como no es un clima tropical, como tenemos nosotros, es muy difícil conseguir las frutas, porque acá todas las frutas prácticamente son importadas. Y las que son importadas son sumamente caras. Entonces, un problema con eso. Pero se puede conseguir lo normal, se puede conseguir las carnes, las verduras. Hay diferentes tipos de verduras acá. Se puede conseguir por internet, todo lo que tú quieras, pero, como te digo, a un precio muy elevado. Por eso, yo siempre digo que Colombia es un país muy rico, que nosotros tenemos todo. Tenemos muchísimas frutas, muchísima variedad de comida. Y no sé por qué, pero a veces nosotros como que no nos damos cuenta de eso. Cuando tú te vas del país, ¿cuándo es que te das cuenta de que Colombia es un país rico en comparación de muchos otros? Dice Nancy Velázquez García, saludos de la familia Vera, papás de Angie Natalia Vera. Edna Raquel Jaimes, bendiciones y éxitos en tus estudios. Alberto Álvarez Rubio, hola Jenny, qué bueno verte. Espero que estén todos bien. Saludos a todo el grupo en Tom's. Camilo Andrés Brito, saludos, prima. La familia Brito Cárdenas, le manda bendiciones. Su tío Francisco Barrientos y familia. Abrazos de Angie, Leona, Kevin y su tía Jeanette. Jenny, ¿conoce al Benis Alfonso Carrascal? Claro que sí, mi papito lindo. Le dice, hija hermosa, estamos en primera fila, tus padres y hermanito. Dios te bendiga. Dios Jesús. Un saludo muy especial para mi compañero y amigo Argenis también. Compañero de lucha, sindical y de deporte, de fútbol. Muchos años conociéndonos con Argenis. De verdad que felicitar a Argenis y a Ligia por tener a esta niña hermosa estudiando en esos lugares tan lejanos pero hermosos como nos lo ha contado Jenny. Jenny, nos dijiste que llegaste con 20 jóvenes en ese viaje. ¿De qué nacionalidades eran esos jóvenes y con quién se las lleva mejor de acuerdo a la nacionalidad? El grupo que llegamos eran todos de Colombia, de diferentes países. De los 20, algunos se fueron lamentablemente, quedamos como 8 o 10 estudiantes. Con todos me llevo porque ahora ellos para mí son mi familia, aquí en Rusia porque uno es solo. Y de verdad que, yo no sé, pero si uno no se mantiene unido con sus amigos, con su familia, yo creo que la depresión se lo lleva a uno. Entonces yo soy muy feliz de que yo haya venido con ellos. La verdad son como mi segunda familia acá en Rusia y yo los adoro, los adoro muchísimo. Los adoro colombianos se fueron por dificultades, puede ser el idioma, como te digo, el idioma no es fácil. El clima tampoco es fácil o simplemente porque no era lo que ellos querían. ¿Cómo le ha ido en su faceta de modelo allá en Siberia, Jenny? La verdad es que eso fue muy espontáneo. Yo, bueno, la verdad es que cuando llegué me empezaron a describir mucho por Instagram. Para modelar, porque pues para ellos es como te digo muy innovador que los estudiantes vengan de otro país. Y estuve modelando por un tiempo, pero luego el estudio no me dio para seguir con esto. Y lo de modelaje me abrió muchas puertas. Yo, aparte de modelar, trabajé un pequeño largo lapso de tiempo como enseñando español. La verdad es que a los rusos les encanta nuestro idioma y ellos escuchan el español y es como que para ellos dicen, ellos dicen que Dios, yo los escucho a ustedes y es como si yo escuchara poemas. Les encanta el español, ellos viajan muchísimo a Latinoamérica, a España para aprender nuestro idioma. Y pues yo estuve un tiempo trabajando con ellos, enseñándoles un poco del idioma. ¿Y buenos alumnos? Bien. ¿Y salieron buenos alumnos? Sí, la verdad es que los rusos que yo tuve tenían un nivel, o sea, no empezaban desde un nivel bajo, no, ya hablaban español, lo que ellos más que todo querían era practicar, hablar, escuchar nativos. Le pregunta Jenny, Joan Barrientos, ¿qué expectativas tiene para el control del COVID? ¿Y cuáles son las medidas para prevenir más contagios? Para prevenir el coronavirus, creo que es una pregunta que es la que más me hacen, la verdad, por internet, por las redes sociales. Pero como te digo, lo más importante es mantener la distancia, más que todo quedarse en casa, para no salir, usar los tapabocas, los guantes, los antibacteriales, como todos lo sabemos. Y mantener esa inmunidad arriba, que es lo que yo más recomiendo. Sí, es lo que siempre hemos dicho acá, ¿no, Luis Jesús? Es la reiteración de Jorge Omar, siempre que habla de la prevención. Sí, claro, el médico Jorge Omar ha sido muy reiterativo en el programa, pues es la voz médica que tenemos en el grupo, lamentablemente no está con nosotros hoy, pero esas recomendaciones son permanentes, permanentes para todos los amigos, los familiares y toda la ciudadanía de Cúcuta y de Colombia y en el mundo, ¿no? Porque esto es una pandemia y por lo tanto está en todo el mundo. Jenny, yo quisiera preguntarle, amante del deporte, practicaba basquetbol acá, ¿tienes la posibilidad de practicarlo allá? Y en el Mundial de Fútbol, ¿tuvo la oportunidad de asistir, de ir a esa fiesta del fútbol mundial? Yo, la verdad, sí, desde pequeñita he sido amante del deporte, practiqué baloncesto en varios clubes, como el club de cazadores, bravos, también estuve en el equipo del profesor Harold, y varios de aquí, pues ahorita no recuerdo, cuando yo llegué acá, desde el primer semestre me metí al equipo de basquetbol, porque me encanta mucho el basquetbol, me metí al equipo de basquetbol, me metí al gimnasio, porque me echó unos kilos de más, claro, uno siempre que va a un país de más, uno come, cambio de hormonas, y uno se engorda, es algo normal. Entonces, lo primero que hice fue buscar un equipo de baloncesto, me metí al equipo de baloncesto de mi universidad, pero no pude seguir por el tiempo, por el estudio, la verdad que acá el estudio es muy pesado, y uno no tiene tiempo para casi nada, y menos los primeros, los primeros años son los más difíciles. Ya, luego del cuarto, ya la verdad, no es tan complicado como los primeros, no tienen más tiempo, y gracias a Dios ya pasé a quinto año. La otra pregunta que me hiciste, ¿cuál fue? Se me olvidó. Lo del Mundial de Fútbol. Ah, lo del Mundial de Fútbol. Sí, sí, claro, yo estuve en Moscú, en el Mundial de Fútbol, la verdad que la atmósfera, ¿se dice así en español? ¿Atmosfera? Sí. ¿Atmosfera? Atmosfera. Atmosfera, ¿sí? La atmósfera, es que a veces me confundo, palabras en ruso, palabras en español, la atmósfera que se tuvo, el ambiente que se tuvo, fue genial. Genial, de verdad, parecía que estuviéramos en Colombia, o sea, había música, música por todos lados, los brasileros, sus bailes, había muchísimos colombianos, mexicanos, y tuve la oportunidad de conocer a mucha gente y ayudarlos con el idioma, porque, pues, llegaban, no sabían dónde ir, dónde comprar sus cosas, hubieron los americanos que prendieron sus maletas, yo las ayudé, estuve con ellos, no pude asistir en ningún partido de fútbol, pero vi todos los partidos, los vi por la pantalla grande, que la pusieron en la Plaza Roja de Moscú. Era gratis, te daban alcohol, te daban las de bosa, todo era gratis. Y yo creo que lo mejor del mundial fue que muchas personas que vinieron de otros países realmente pudieron conocer que Rusia no es como la pintan, no es como que la mafia Rusia, la mafia rusa, que los osos andan por la calle, porque muchos de los extranjeros me decían, ¿qué verdad si los osos andan por la calle, que los rusos toman mucha vodka, cosas así? Y que los rusos toman muy serios, ellos se dieron de cuenta que no, que no es así, que acá la gente, más a los extranjeros, los quiero mucho, les están dispuestos a ayudarlos en todo lo que ellos necesiten. Que la gente que se quiere ir para Rusia, bienvenidos. No tengan miedo. Lo que ocurre con los osos, Jenny, es el oso que hacen luego de tomar tanto vodka. Elisa Carrascal le dice, Jenny, muchas bendiciones, que mi Dios te siga protegiendo. Saludos de Moncho y David. Javier Congaleano, sigue adelante. Eres ejemplo para nuestra juventud cubuteña. Amparo Pavón, Hola, mi niña, Dios me la bendiga, muchos éxitos. Rosalvina Cobos García, saludos, Jenny, muchas bendiciones y éxitos. Jenny, de lo que ha visto y sobre todo de la ciudad donde usted vive, si pudiera traer algo para adaptarlo a Cúcuta, ¿qué sería? ¿Algo para adaptarlo a Cúcuta? ¿Algo material o algo, no sé? Sí, sí, algo como para que la ciudad mejore. Entonces, sí, es material. ¿Algo para adaptarlo a Cúcuta? ¿Algo para que la ciudad mejore? Yo creo que sería... No sé. Ahora hablaba de la tranquilidad, de la cultura, de cómo usted sale a la calle sin temores. Pero, ¿por qué se logra o por qué se tiene allá esa cualidad? Es por la enseñanza que le dan a ellos o por la mentalidad que ellos tienen que lo ajeno no se toma. A la gente se les respeta. No sé por qué ellos son tan tranquilos. Pero, si yo pudiera traer la tranquilidad de mi ciudad a toda Colombia y yo pudiera hacer eso, sería, no sé, la mujer más feliz del mundo. Que los colombianos pudieran salir a las calles y no tuvieran temor de que algo les pueda pasar. Yo creo que eso sería, si yo pudiera hacer eso. Claro, pues entonces ahí sí es trabajo de sus padres, Albenis y Ligia, y de Luis Jesús, para que desde la escuela, desde el colegio, orienten a la niñez y a la juventud. Sí, claro. Ese es el trabajo de nosotros, los docentes en la formación, desde el preescolar, desde la básica primaria, por la secundaria, y también a nivel de educación superior. Yo quisiera preguntarle a Jenny, de la ciudad de Tons, ¿qué sitios turísticos usted nos podría, que haya conocido, nos podría referenciar? Y estuve mirando el mapa y pasa el río Tons por la ciudad. ¿Qué características tiene el río? ¿Permanece casi siempre congelado? O no, de acuerdo a la época ahorita que estamos en verano, pues debe ser muy fluido. ¿Qué sitios turísticos nos podría usted referenciar desde ese sitio? Sí, como le dijo usted, Tons queda prácticamente en la orilla del río Tons. Este río, hasta en verano, puede estar en la calle 30 grados, que ese río es fríísimo, o sea, no se calienta. Y para que se caliente, Dios mío, yo creo que tiene que ser como tres meses que hagan 30 grados en la calle, porque tú vas al río y el agua es helada, helada, helada. En sitios turísticos, Tons tiene ocho parques, tiene ocho museos, y la verdad es que los museos son hermosos, los parques son hermosos. Es más que el parque como más famoso de mi ciudad es La Guernizat, en español sería como el jardín, el jardín botánico o algo así. Es donde pasa el río Tons, son hectáreas, hectáreas de bosque donde la gente va, hace picnic, hay conciertos, anda en matineta, juega en basquetbol. O también serían las universidades, las universidades tienen campos estudiantiles alrededor, que son demasiado hermosos. También al lado de mi universidad se encuentra la plaza de la ciudad, que se llama la Plaza Lénina. En esa plaza se hacen muchos eventos deportivos, por ejemplo, para hacer pilates, para bailar en verano. También hacen logísticas, por ejemplo, cuando llega a haber alguna emergencia, hacen muchos tipos de logística allá. Otro sitio que les recomendaría es La Nova Soborna y La Navarishnia. La Navarishnia es como un maleconcito donde hay muchos restaurantes y se parece mucho al malecón de Cúcuta. Que es como un camino largo donde la gente puede caminar, escuchar música, hay música en vivo. El río pasa al lado, es un lugar muy hermoso para pasear con los amigos, tomarse fotos. Porque en ese malecón está la estatua de Tom's, que es un osito grande con un sombrero. Carlos Alberto Barrientos Bautista le pregunta a Jenny, una vez termine la carrera, ¿cuáles son sus pasos como profesional? Cuando termine medicina, yo me quiero especializar en antiviatría. La especialización, no sé con certeza dónde la vaya a ser. Tengo entendido que en Colombia las especializaciones son demasiado caras, tal vez sea en Cuba o en otro país. Y luego de terminar mi carrera y mi especialización, quisiera volver a Colombia a trabajar allá. En estos días hemos conversado con jóvenes acá en Cúcuta, jóvenes que se preparan en las universidades de Bogotá especialmente. Y ellos nos han dicho que cuando terminen la carrera y también se especialicen, se vienen a Cúcuta. Porque necesitan eso, que la ciudad salga adelante y que ellos son quienes están llamados a sacar la ciudad adelante. ¿Quién se ha parecido o está de acuerdo con ellos? Soy muy locuerto, la verdad es que, hola, hay más gente que estudiantes y profesionales que piensen así, que trabajen por su ciudad, que estudien, saquen su diploma, sean los profesionales y todos sus conocimientos, sea para su nación, su pueblo, su ciudad. Sandra Beatriz Garnica le dice, hola, Jenny, felicitaciones, me alegra verla brillando. Y Gisela Daza Vega también le dice, felicitaciones y éxitos, que Dios te siga bendiciendo. Luis Jesús, gracias a todos. Muchas gracias por esas palabras tan lindas. De verdad, esas palabras a uno lo impulsa en acá y a ser mejor. Pero esas palabras no son gratis. Si se las dicen es porque se las ha ganado. ¿Cierto, Luis Jesús? Indudablemente que tiene un carisma, Jenny, para tener esa unión familiar y esos amigos, grandes amigos, que la han venido saludando en la noche de hoy. Sí, hay jóvenes que están también mirando el programa que son de mi colegio porque algunos los he invitado y pues ellos quisieran saber cómo fue el paso a paso, muy someramente, ¿no? Para llegar allá, para llegar allá porque, profe, ¿y cómo hago para ir a estudiar a Rusia, profe? Entonces, que nos cuente, Jenny, más o menos qué es lo que hay que hacer. Bueno, para venirse a estudiar a Rusia, se puede hacer por medio de una empresa. Yo les podría dar a los interesados, a los estudiantes interesados que quisieran estudiar acá, les podría dar el dato de un estudiante que por problemas de salud se tuvo que regresar a Colombia y hizo su empresa en Colombia y está mandando a estudiantes, a personas que quieran venir a hacer su maestría, su especialización acá en Rusia. Les podría dar el dato y me podrían escribir. Yo con mucho gusto se los doy para que ellos vengan, salgan adelante y la verdad es que yo soy muy feliz allá. Tiene un número telefónico, Jenny, Luis Jesús lo apunta y él se lo transmite a los alumnos. El número telefónico no lo tengo conmigo, yo le podría dar el número de mi papá, se comunico con mi papá, mi papá con mucho gusto, le daría el número de esta persona a la gente que quisiera tenerlo. Bueno, le queda esa tarea a Luis Jesús para que complemente el pedido de sus muchachos. Claro que sí, no se preocupe. Sí, Jenny, le preguntan aquí también si tuvo dificultades para adaptarse al idioma. La verdad, muchas dificultades no tuve porque yo lo que quería era rápido hablar el idioma. Para mí fue muy estresante llegar a un país que no hablaba mucho el inglés, porque la verdad en Rusia no hablo mucho el inglés y menos en su ciudad. Y fue para mí muy estresante que yo no pudiera expresarme como yo quería, hablar con las personas que yo quería. Entonces yo, lo máximo que yo podría era, tenía mi libro, estudiaba día y noche con ese libro, me aprendía las reglas gramáticas, veía muchas películas de ruso, muchas canciones de ruso, como le dije, y también descargué aplicaciones en el celular, que es como HelloTalk, que es una aplicación para poder hablar con nativos del idioma. Lo que hizo fue que yo descargué esta aplicación, empecé a hablar con rusos que vivían en mi ciudad. Y la verdad es que, la verdad es que con esa gente que yo hice una amistad, con los que yo les decía, corríjame, corríjame si hablo mal o díganme cómo se habla. Y yo era, ¿cómo se dice esto? ¿Cómo se dice esto? Y digamos, otra cosa que yo hacía era que nosotros vivíamos en una residencia de estudiantes, que es otra cosa que tiene buena Rusia, que cuando tú estudias en una universidad, las universidades tienen sus propias residencias. Son para estudiantes, son casi gratis, para los rusos son gratis, porque el estudio para ellos es prácticamente gratis. Entonces, para los extranjeros no, pero no es muy caro, no es muy costoso. Lo que yo decía era que todo mi cuarto lo llené de, ¿cómo se llama eso? De papelitos. Si estaba el televisor, yo le ponía un papelito al televisor y se le ponía en ruso. A todo, incluso el lapicero. Tenía el lapicero rayado de cómo se decía el lapicero en ruso para que no se me olvidara. Y así, así, poquito a poquito, fue que después de que terminé el año de ruso, empecé a hablar, a hablar, a hablar, y después de eso ya nadie mejoró. La verdad, no es difícil, es querer. Querer es poder. Entonces yo, la verdad, que no tengan miedo, que se fuercen, y que si a uno le gusta algo, la verdad que es muy fácil para ustedes. Alberto Álvarez Rubio le dice que se traiga para Cúcuta la disciplina de los rusos. Oh, sí, la verdad es que los rusos son demasiado disciplinados, son demasiado puntuales. Si ellos dicen tres de la tarde, están a las tres de la tarde. Eso de la puntualidad, para mí ha sido demasiado difícil, demasiado difícil. Algo que he estado corrigiendo, pero no, todavía me cuesta, la verdad. Tener la puntualidad que ellos tienen, tener la disciplina que ellos tienen. Porque son, son, el ruso es una persona que es muy estudiada, verdad. Ellos saben de todo, de todo. O sea, yo tengo mis amigos y ellos saben de Venezuela, de los países de Colombia, o de la ciudad de Colombia, de los países que se hacen a Colombia, de los idiomas, de los acentos. Entonces, cuando ellos me hablan de todo, yo digo, Dios mío. De verdad que son, son muy estudiosos, son muy disciplinados. Y ellos, de verdad que lo dan, lo dan todo. Yo estuve con puros becados, demasiado. O sea, yo estuve, yo estoy en un grupo como de nueve estudiantes. Antes éramos catorce, aquí éramos nueve. Porque los van sacando cada semestre como en Colombia. Y, de verdad que yo, eso me quedó. Yo, la verdad es que estar con personas así, que son tan excelentes, a ustedes lo inspiran a ser como ellos. Porque yo, antes, en el colegio, yo sacaba un tres y yo me ponía súper mal. O sea, en verdad, me ponía súper bien. Como que, bueno, saqué tres, pasé la materia. Aquí ellos siempre sacan cinco y ellos, si no sacan cinco, se ponen a llorar. Le dicen al profesor, ¿puedo repetir el examen? Por favor, le voy a sacar cinco. Y eso uno lo incita a hacer mejor, a esforzarse más. Por eso, si yo, no sé, me va mal el examen o si no saco la nota que yo quería, para mí eso es fatal y es un pensamiento que uno lo va cambiando y uno no se da cuenta. Pero me parece muy bien. No tienen que dejarse llevar por esas cosas. Y la disciplina de los rusos yo la admiro muchísimo. De verdad. Pero lo que Jesús ya Jenny está aprendiendo a ser puntual. Vea que la cita era a las cuatro de la mañana y llegó minutos antes de las cuatro de la mañana. Yo trato, trato. Me imagino que colocó el celular, puso el despertador media horita antes del celular para estar pendiente a las cuatro. Jenny, de verdad que a los colombianos nos identifican por eso, ¿no? Porque no somos muy puntuales. En el exterior, con mucha gente que he podido hablar y que han estado en muchas partes del mundo, me dicen eso, Botello, me dicen a las tres, pero ellos me dicen hora francesa o hora colombiana, porque saben que ahora... Igual los rusos, los rusos siempre dicen, los tenemos que invitar a las cuatro para que lleguen a las ocho. Pero saben que suena así. Sí, sí, eso nos ha caracterizado a nosotros en el exterior. Pero bueno, vamos a esperar que todas estas nuevas generaciones que están saliendo al mundo vayan cambiando como la han venido, cambiando la imagen de Colombia en el mundo. Jenny, ¿mantiene permanente comunicación con sus compañeros de colegio? Aquellos compañeritos que fueron sus confidencias, sus amigos. Yo, yo, claro que sí. Y amigos, perdón. No. ¿Ah? Y amigos personales, ¿mantiene permanente comunicación con mis amigos? Ah, con mis amigos de colegio, no con todos, pero sí mantengo contacto con ellos, amigos personales también. Yo, de verdad, que siempre trato de hablar con ellos. Claro que por el cambio de horario es un poco difícil. Y por el estudio también a veces un poco difícil, pero... Pueden pasar, no sé, un año, dos años, tres años que yo llego a Colombia y yo siempre estar ahí, esperándome, no importa, no importa, amigos, amigos para toda la vida. Y estoy muy feliz de tenerlos. Jenny, aquí en Colombia, un mal de todos los días es la corrupción. ¿Allá en Toms, sí se habla de corrupción? En Toms no se habla mucho de corrupción, pero los... Por ejemplo, acá en Moscú, si los rusos detestan a su presidente, a su gobierno, y dicen que son súper corruptos. Bueno, yo le hablo de Colombia, le digo que en Colombia hay más corrupción, porque yo sé que en Colombia hay más corrupción que acá en Rusia. Ellos me dicen que no, no es posible. Pero sí, claro que sí, hay corrupción. Hay mucha corrupción acá. No sé si como en Colombia, pero... Para mí, que sí. Hay más en Colombia que acá. Esa es otra pandemia, Lunes. Sí, eso se da en todas partes del mundo. Lo que pasa es que... Sí, es en todas partes. La corrupción de los rusos, de Moscú, de los dirigentes de Moscú, es una corrupción global, ¿no? Mientras que la corrupción de nosotros es una corrupción local. Digo global porque ellos están en todo el mundo. Es una gran potencia y que, por lo tanto, tienen sus tentáculos en todas partes del mundo. La verdad que agradecerle a Ligia y a Enis por permitirnos que su hija hubiese estado en este espacio. De verdad que hemos pasado muy sabroso este rato, ameno, escuchando las experiencias, que eso es lo que se trata de escucharle a los jóvenes que están por fuera de la ciudad. Hoy, hace 15 días, tuvimos al hijo de Yolima, que está en Nueva York. Y así hemos tenido muchas personas en todas partes del mundo contándonos sus experiencias y sus expectativas. ¿Has llenado sus expectativas el haber llegado a Tons? ¿Era lo que usted esperaba cuando cogió sus maletas y arrancó para allá? Por parte del estudio, sí. Por parte del clima, no. Nunca me imaginé que era un clima tan pesado, que era tan frío. La verdad es que Tons es una ciudad pequeña, no hay muchos lugares para disfrutar. Pero puedo decir que sí, ha llenado mis expectativas. Estoy muy feliz. La verdad es que no me arrepiento de haber tomado esa decisión de estudiar acá en Rusia, en Tonska. Jenny, ¿en qué momento le ha dado mamitis o papitis? Cuando uno no hace nada, cuando uno no estudia, están vacaciones, no está con los amigos. En esos momentos es cuando a uno le entra como la depresión. Pero mientras tú estás estudiando, tu mente está ocupada. Eso no pasa. Y es lo que va a ser muy ocupada tu mente, porque no va a tener tiempo con nada. ¿Y ha querido regresarse? No, no, no. Por mi mente nunca se me ha pasado el regresarme. Yo me vine con la certeza de terminar y así va a ser. La verdad es que regresarme nunca ha pasado por mi mente. Y no creo que pase. Qué bueno, sí. Manténgase. Reinaldo Fuentes está también en sintonía. Y aquí hay un mensaje para usted, Luis Jesús. Dice, qué bueno es ver a dos maestros que han influido en mi crecimiento profesional en el mismo en vivo. Saludos, profesor Botello y profe Pavón. Dice Daniel Cévis. Ah, qué bien, Daniel. Muy amable por sus palabras. Ese es el trabajo, ese es el oficio. Dios nos puso en este trabajo para ayudarles en esa formación a cada uno de ustedes. Y dice Jenny Luz Carrascal. Mucha inspiración para esta juventud que muchas veces no quiere incomodarse. Felicitaciones, mi vida. Muchas gracias, tío. Jenny, ¿extraña unos pasteles de garbanzo culmute santandereano? Ay, sí. ¿No hay posibilidad ni parecido, Jaya? No. Aquí no hay la arepa, el plato, no. Dios mío. La verdad que yo apenas llego a Colombia, lo primero que hago es comerme arepa con chorizo y una sosa de plato, no. Lo primero que yo hago. Y todos los días como arepa. Y a mí me dicen, pero arepa otra vez. Yo sé. Digamos, los colombianos que se vienen para acá, yo les digo, por favor, una harinita, por favor. De verdad que son cosas, ustedes dicen, hay una harina, pero para mí es la máxima. Probar la harina pan. O sea, aquí venden la harina de maíz, pero no es igual a la de Colombia. O sea, no queda el arepa como tiene que quedar. El mute menos. Los espaceles de garbanzo, pues aquí el garbanzo no podría intentarlo hacer. La verdad no es difícil el espacel de garbanzo. Aún no se acomoda. Por ejemplo, acá, no sé, las fritas de plátano, yo las cambio por zucchini. O sea, lo que no, yo intento hacer un almuerzo muy colombiano. Por ejemplo, las bandejas paisas, yo se las hago a todo el mundo. O sea, no hay plátano, pero yo intento hacer un tipo de bandejas paisa rusa para todo el mundo. Ayer me encanta. Ellos no tienen mucha, bueno, una cosa de los rusos es que ellos no comen arroz y papa al mismo tiempo. Para ellos son dos, ¿cómo que? ¿Cómo se dice eso? Arenas. Pasta, masa, no sé. O sea, arroz y papa en un plato, imposible. No, como que, ¿qué otra vez? Papa, arroz, no, o papa o arroz, no se puede hacer las dos, porque yo creo la papa y la arrocita, o sea, es obvio. Y la sopita, ¿no? Aquí es la papa, la carne y la ensalada. Mucha ensalada. Yo cuando estaba en Colombia yo no comía ensalada, yo no comía, yo era demasiado irritada con la comida, ¿verdad? Que un tomate, yo, ¿qué es? No. Y yo aquí llego y Dios mío, yo no sé qué me pasó, pero yo como de todo, puedo decir que como de todo, yo no sabía cocinar. Acá hago de todo, incluso, empecé a cocinar también recetas chinas, como yo estuve en China y la comida china es espectacular. Yo me traje las recetas, las busco por internet, las hago. Cosa que yo nunca hice en Colombia, o sea, jamás toqué un perol para ponerme a hacer una receta, yo no. Eso es lo bueno también de viajar al exterior, que uno crece como persona, o le toca, o le toca cocinar, porque acá no va a ser ni tu mamá, ni tu papá, ni tu abuelita para hacerte la comida. Si tú quieres algo, házgalo usted misma. Es algo que a uno le cuesta, pero uno lo ve a futuro, como que ya después de que va a hacer estas cosas, uno dice, bueno, aprendí a cocinar, aprendí a ser independiente, y a comer todo lo que no comía. Le dice Andrea León, felicidades Jenny, por todo lo que has logrado, orgullosas de ti. Y María José Navarro le dice, súper Jenny, me encanta como hablas el ruso. Y para que le demuestre a María José que sí habla ruso, respóndale esta pregunta en ruso, que ella le hace, ¿recuerdas las últimas vacaciones en Cartagena con tu familia Carrascal? No, 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 no. ¿ívándote? ¿Lo que tenía? ¿Soramiento de si��FO? Lo que le llamaba, es un poco más de las otras primeras fac Vicente, es Columbo, y hace que quiera ser la llista que le llamaba outri� под perro. Te llueve el doctor Cartagena y Cúcuta ya está presente vivir a la Cartagena para no estar aburrido a Cartagena aburrido a More escuchaba a More escuchaba pues bien y genial es un poco cultural ahí tiene María José le traduzco cuando venga a Cúcuta tranquila que lo va a ir a visitar a Cartagena y pues 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 Jenny y Caterine muchas gracias por haber estado con nosotros aquí todos estos minuticos conversando como dijo Luis Jesús ameno y gracias por madrugar con nosotros por estar aquí por sacrificar su sueño y que nos veamos cuando venga o en otra ocasión gracias a ustedes por la invitación muy feliz de estar acá de compartir mis experiencias y de escuchar a mis amigos que han sido familiares los mensajes tan lindos que me dan gracias a ustedes por la invitación y los felicito a ustedes también por ese programa tan lindo de verdad me encantó muchas gracias tranquila Jenny gracias Jenny muy amable muy amable y muy amable a los padres de Jenny también que hicieron posible esta conversación al Benis Carrascal y a Ligia Barrientos y a usted Luis Jesús que fue el contacto muy agradecido también con los señores papis compañeros de Jenny nuevamente el contacto que nos hizo Nancy Velázquez y de verdad que todo el que tengamos la posibilidad de presentarnos pues los vamos presentando teníamos otros en carpeta pero bueno vamos sigamos con Rusia mientras estemos en Rusia vamos siguiendo por Rusia y hoy tuvimos la oportunidad de presentar a Jenny de verdad que muchísimas gracias Dios las siga bendiciendo las siga protegiendo y que tenga muchos éxitos y buenos días gracias a ustedes también ya salió el sol ya salió el sol Jenny no sé la ventana está cerrada pero en verano es muy temprano ok bueno hasta luego gracias hasta luego hasta luego muchas gracias nosotros nos quedamos